Las chavitas al mirarme calladito Siempre piensan que yo soy muy seriecito Nadie puede imaginar que soy galán Que por dentro casi estoy como un volcán El sistema que yo tengo nunca falla Hago como que me da la pena y vaya Que se cambian redonditas con papá Me resulta que ninguna se me va ¡Me dicen! Tímido 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 Yo no tengo distinción por las chamacas De repente busco gorda y luego flacas Y aunque para amar yo soy todo un señor No presumo de que este conquistador ¡Me dicen! Tímido Tímido Moneditas que cayeron en la fuente Por las chicas de verdad que tengo suerte Que me importa que se diga por ahí Que soy tímido, que siempre he sido así Chiquitito me dice pero picoso Pensará tal vez que no soy peligroso Y que nada en realidad les voy a hacer Que conmigo nada tienen que temer ¡Me dicen! Tímido 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 Yo no tengo distinción por las chamacas De repente busco gorda y luego flacas Y aunque para amar yo soy todo un señor No presumo de que soy conquistador ¡Me dicen! Tímido ¡Gracias!